El doctor Julio Jacín habla sobre la alianza y lo que dice no es del agrado de las bases del PLD o la fuerza del pueblo. Señores, ustedes no se están dando cuenta, pero estamos a punto de presenciar algo histórico en este país. Se unieron Juan Bosch y Balaguer, se dio finalmente un junte majluta Peña Gómez, en fin, pero en base a lo que dice Julio Jacín, y me temo que tiene la razón. En términos categóricos, Julio Jacín dice que Leónel y Danilo no se van a juntar. Y esto es interesante desde múltiples perspectivas. Número uno, hay fuerzas internamente, sobre todo en el PLD, más que en el partido de Leónel, que van a intentar sobreponerse a esta diferencia y van a vender hacia afuera una alianza artificial. ¿Y qué es una alianza artificial? Buscarán la forma de vender que Leónel y Danilo quimaron sus, o neutralizaron momentáneamente sus diferencias, y hacia afuera eso quedará como el sello de la unidad definitiva. Sin embargo, será una quimera, una utopía, una mentira. Julio Jacín dice que él no cree que Leónel y Danilo se unan, y en verdad yo también pienso lo mismo. Ahora bien, lejos de volver a transitar el camino de por qué Leónel y Danilo no se entienden, lejos de transitar el camino político, vámonos a una tecla que tiene que ver con esta división que no se ha tocado y es la tecla económica al más alto nivel. El Leónel Fernández que se va de gobierno en el año 2000, lejos de lo que pinta el mito, no es un Leónel Fernández rico, acaudalado, lado, no. Es un Leónel Fernández con limitaciones económicas, que fue acusado de corrupto, que fue acusado de irse con cientos de millones de pesos, no. Ahora, el Leónel Fernández que vuelve en el año 2004, es un presidente reformado, una metanoía que se dio en todos los niveles, comenzando por el ámbito moral. No era ya el Leónel Fernández que quería hacer cosas por el país, no, era el Leónel Fernández que había aprendido que las masas se manipulaban, que cada vez que un presidente hacía algo que tocaba intereses de otros políticos y de empresarios, estos afectados lo que hacían era utilizar los medios de comunicación para manipular a las masas y volverlas en contra de ese presidente. Comprender eso le dio el aval moral para ultrajar a esa misma masa. El Leónel Fernández que vuelve en el 2004, es un Leónel que no tiene el más mínimo freno a la hora de simplemente obrar en función de sus intereses de poder y económicos. Es un Leónel totalmente disociado de las reivindicaciones que él vendió en su primer gobierno y que trató de aplicar, mas no pudo. Eso fue lo que hizo que Leónel se preocupara por crear su propia plutocracia. Claro, una vez usted crea un nuevo rico o hace mucho más poderoso a un rico que ya existía, es una lotería que ese rico le sea leal y esa es otra cosa. Entonces, Danilo Medina trató de replicar eso mismo y lo hizo sobre todo en su segundo gobierno, recogida para FONI 1. ¿A qué viene todo esto? A que, amén del afán político, se dio otra competencia entre Danilo y Leónel, la competencia en el ámbito económico. Danilo también necesitaba crear su propia plutocracia. Lamentablemente para él, mucho de eso le tocó a su hermano Alexis, que en distintas circunstancias no supo cuidar las formas. El enfrentamiento de Leónel y Danilo es un enfrentamiento en dos frentes, el ámbito económico y el ámbito político. Pero ¿cómo? Y esto es importante que no se quede fuera de la ecuación. ¿Cómo Luis Abinader patentizó el crossover de los empresarios apolíticos en el momento que conquistó la presidencia? ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, pues que las típicas luchas de los políticos entonces fueron importadas al ámbito de lo empresarial. Y adivinen qué. Leónel Fernández y Danilo Medina se encuentran ahora en esa disyuntiva. Porque también los intereses económicos detrás de cada uno están viendo las cosas en función de un juego suma cero. Y para que usted me comprenda, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuál fue el destino del empresario que juntó a Leónel y Danilo en el año 2015? En su casa, en su villa, a ese empresario lo quebraron. ¿Y quién lo quebró? Bueno, lo quebró el propio Danilo Medina. ¿Y por qué? Porque Danilo infería que ese empresario estaba más inclinado hacia Leónel que hacia él. Entonces, la lucha entre Leónel y Danilo no solo es política, también es económica. Y el temor que usted asume que puede sentir el entorno de Danilo por el tema aquel de la judicialización de la política o la politización de la justicia, como quiera que usted lo ponga. Ese temor que sienten esos atlatres, ese séquito de Danilo, es el mismo temor que se siente también a nivel empresarial. Bueno, ganó Danilo. Un ejemplo, ya tú sabes, cuatro años fuera, no vamos a guisar. Pero también se dicen, bueno, ganó Leónel, ya tú sabes, cuatro años fuera, no vamos a guisar. Y esa lucha económica agrava las cosas. En términos humanos, no se van a reconciliar. Pero si intentasen hacerlo, se tendría también que expandir las negociaciones y los acuerdos al ámbito económico a nivel macro. Son dos consensos que hay que hacer, uno político y uno económico. Esto no se ha dicho porque la gente se enfoca en lo visible. Lo visible es Leónel y Danilo, sus diferencias. La Guerra Fría que desde mucho antes del año 1996, ambos libraron. Pero decía que estamos a punto de ver algo histórico. Dos elementos que rechazan la posibilidad de volver a conquistar el poder por una, a su vez, incapacidad de entrar en acuerdos, entrar en consenso. Pero lo que está inmediatamente después de eso, señores, es la renovación de la política dominicana. No me voy a cansar de decirlo. La historia no se escribe sobre el vacío. Leónel Fernández y Danilo Medina con esta derrota que se aproxima en mayo, oigan bien, con esta derrota que se aproxima en mayo, y con esa lúcida sentencia del doctor Julio Jacín, no se van a entender. Van a propiciar ellos mismos dejar un vacío momentáneo. Que como la historia, repito, no se escribe sobre el vacío, por inercia van a surgir nuevos nombres, nuevos rostros en otros partidos. Porque el PLD será cosa del pasado. Y eso lo voy a explicar en otro capítulo. Entonces, el PRM quedará, pero el PRM, aunque quede como el partido principal, no estará solo. Y serán sus propios errores a ojos de la población el elemento a capitalizar por esas voces emergentes. Daniel y Leónel, en síntesis, y esto que voy a decir es grave, prefieren exponerse al oblivion. Prefieren exponerse a fundirse en la nada, antes que simplemente tragarse su juego y ponerse de acuerdo. Porque, aunque pierdan incluso poniéndose de acuerdo, hay algo que ellos no están calculando. Y eso es materia para otro capítulo. Gracias por llegar a la parte final de este foco público. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comparte estos contenidos, coméntalo, y nuestro compromiso es estar en pie para el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media, hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial, y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Gracias por ver el video.